Sentado al sol Siento el calor Estoy tranquilo mirando en silencio Cantando, soñando esta canción Sin presagiar Sin preocupar En tono la llama del verso Brotando, surgiendo, armando esta canción Cantando me siento mejor 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 La brisa acá Me, me acaricia Encuentro alivio Escuchando, sonriendo Viviendo en la piel este calor Si hay alguien más Regalo, amor Me gusta el aire creado Flotando palabras cuando somos muchos Cantando me siento mejor 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 Siento mejor cantándome Siento mejor cantándome Siento mejor cantándome Siento mejor cantándome Siento mejor cantándome